Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video, mi nombre es Ronald Moscoso. Les tengo un video muy interesante para el día de hoy. Vamos a ir en busca de un gel para mezclarlo con el azufre orgánico que nos va a ayudar a nosotros en las articulaciones. Aquellos de ustedes que me siguen en la página de Facebook, que en mi página de Facebook se llama Dale Vía a la Vida, les he estado compartiendo más recetas con el cual ustedes lo pueden combinar con el azufre orgánico para que no se vayan a cansar ustedes siempre utilizándolo con el agua, o con el agua con limón, o con jugo de naranja, o con... Ronald lleva acá como una hora y lo estoy esperando, ¿no, men? Sí, es que llevo como una hora aquí tratando de hacer este video y empezar esto. Brian, es que se me olvida, men. Sí, men, eso es como montaña en bicicleta, men, eso no se olvida. Mire, vea, Ronald tiene aquí white chasel con rose, men. Brian, espere, ¿qué acabaste de decir? Adelántese, men. Brian acabó de decir que eso es como montaña en bicicleta, eso no se le olvida. Y resulta que nosotros conocimos a una señora y sus hijos Ah, la pobre señora, men, no, no. En Smorgas. Y dijo, ella nos estaba comentando, perdóname que cuente su historia, pero es que me parece el momento para contárselo. Dijo ella, Ronald, yo voy a empezar, iba a empezar ya, este es el año, este es el momento, voy a empezar a hacer ejercicio y a cambiar mi vida. Y empezó a montar en bicicleta y se cayó. Así me siento yo en este momento, Brian, me estoy cayendo, men. No soy capaz de arrancar este video, men. Pero sí les digo yo a ustedes una cosa, no me voy a dejar vencer por la bicicleta. Y señora, usted tampoco no se va a dejar vencer. Vaya, agarre esa bicicleta, métele la chancleta, men, y hágale así como estilo Lance Armstrong. Y póngase un casco, póngase un casco. Ah, sí, el casco es bien importante. Pero bueno, llevámoslo más de bien. Ok, Brian, este, ya les dije yo que se suscribiera al canal, darle un like. ¿Qué quieres hacer hoy? ¿Qué quieres hacer hoy? Ah, sí, lo que voy a hacer es que ustedes saben que hace como unos dos años les enseñé yo a ustedes un tónico facial, que inclusive ya se me está terminando, con el cual ustedes lo pueden utilizar con el azufreo orgánico. Pero hoy les voy a enseñar yo algo más hidratante que les ayuda a ustedes, no solo para los dolores en las articulaciones, en el cuerpo, pero también va a funcionar para aquellos de ustedes que han quedado con cicatrices. Mira, el tónico facial. Este man más cansado. Para que se hidrate bien. Bueno, ok, vámonos pues a conseguir lo que tenemos que conseguir. Ok, antes de irme, es que Brian me desconcentró. No me desconcentre, Brian. Antes de irme, ayer les enseñé yo esto, que es el nuevo oregano oil que nosotros vamos a vender en nuestra página. Va a estar para la venta el 9 de junio. Ayer, amigos, hice un envío. Uy, ese envío quedó lo más de bueno. Fue casi una hora. Lástima que los envíos en Instagram solo duran como 24 horas. Pero les toqué yo el tema sobre para qué funciona, para qué sirve. Y inclusive, la receta que les voy a enseñar yo ahorita, ya se lo he enseñado yo a madres que han tenido sus hijos con eczema. Igual, se puede utilizar con aceite de coco para aplicarse. Y eso, no se imaginan ustedes lo bueno que es para uno empezar a controlar. Y a disminuir un poco el crecimiento de hongos, que tarde o temprano empiezan a causar problemas, muchísimos problemas en la piel. Obviamente, no hay nada mejor que uno purificar el cuerpo por dentro. Y uno todo en la piel va a reflejar cómo está la salud por dentro. Pero también es otra manera de uno atacarle a ciertos tipos de cosas nocivas que están en nuestra salud. Entonces, usted lo puede... La táctica es esta. Usted por afuera y por dentro. Por los dos lados. ¿Por qué no atacarle? Entonces, eso es lo que les voy a enseñar. Ok, ahora sí nos podemos ir. Let's go. Ok, entonces ya estamos nosotros aquí en Whole Foods. Y el que voy a llevar es el Lily of the Desert. Inclusive, le he recomendado el jugo de ellos. Cuando las personas no tienen acceso a hacer el jugo de piña con sábila. Este tarro grande vale $9.99. Un poquitico mucho pues para Brian y yo nada más. Si estuviera yo en casa con mi papá y mi mamá, pues me lo compraría. Pero me voy a llevar este chiquitico. Y este chiquitico son 16 onzas. Solo la pulpa. Y cuesta $5.49. Súper económico. Y esto nos va a rendir como ustedes se imaginan. Entonces, ya. Se consigue en Whole Foods. Hay otros lugares también. Posiblemente si vamos a otro mercado ahorita y encuentre otra marca. Y este en orquesta, pues se los comparto. Pero por ahorita, este es el que vamos a utilizar. Ok, amigos. Ya estamos nosotros en casa. Ahora sí les voy a enseñar a ustedes cómo se prepara. Esto es lo más de sencillo. Las medidas se las voy a decir. Porque es bien importante que ustedes sepan las medidas. Porque antes yo lo hacía con muy poco gel. Y no se desolvía muy bien. Entonces, esta va a ser la medida. Aquí Brian me va a ayudar a grabar. Bien sencillo. Ok, Brian. Bien sencillo. Ok. Esto es bien fácil. ¿Qué tan sencillo? Lo único que tenemos que hacer es agarrar un cuarto. Un cuarto nada más del gel. Hay muchas marcas, como ustedes pudieron ver. Pero esta ustedes lo van a conseguir en todas partes. Un cuarto de una taza. Eso es aloe vera, hombre. Sí, es aloe vera. Es sábila, hombre. Sí, pero eso lo cortan y lo meten ahí y ya. Ok. La ventaja de esto es que esto viene con preservativos. Y es necesario tener un poquitico de los preservativos porque si uno lo hace por uno mismo. Ah, no le va a aguantar y eso se daña a los días. Y se daña a los días. Ya, ya. Entonces de esto vas a necesitar, solo vas a necesitar una copa, una copa y tres cuartos. O sea que por ahí, así. O sea que una copa llenita y la otra como más o menos, tres cuartos, cuatro quintos. Entonces ahí está. Y si hay que meterle más gel, pues usted le pone más gel. Entonces aquí lo único que hay que hacer es revolverlo. Sí se puede usar como gel. Yo antes utilizaba el gel. Mantenía yo esto. Yo tuve una época, Brian, ¿se acuerda? ¿Tú te acuerdas de esa época? No experimentaba de todo. No experimentaba yo de todo, hombre. Everything. Se le van a venir a ustedes la idea que por qué no mezclar el azufre orgánico con aceite de coco. No es soluble en ningún tipo de aceite, amigos. Yo lo he ensayado con aceite de coco, con este, ¿cómo se llama? Este es para la cara, men. Bueno, no se me viene en el momento. Entonces ahí ya está, ya se empieza a disolver. Si lo dejamos aquí un ratico, digamos una horita o dos horitas, se empieza a disolver cada vez más. Ya que el gel tiene un poquitico de agua. Contiene agua. Y ahí poco a poco se va disolviendo. Entonces eso ya se lo aplica donde quiera, ¿cierto? Onde usted quiera. Si tiene olor de rodillas, aplíqueselo. Usted tiene, digamos, dolor en el codo, usted se lo aplica. Es otra manera de usted... ¿Utilizarlo? Es otra manera de usted utilizarlo. Sí. Es otra manera de usarlo. Correcto. Úntese en la cara, men. Ok. Creo que se desuelva un poquitico más. Solo que es que no quiero alargar mucho el video, ¿verdad? Aunque ya les conté a ellos para qué funciona al principio el video. Yo ya ni me acuerdo. Uno se lo unta y eso se seca solo. Sí. Sí. Ah, buena pregunta. Ustedes se pueden aplicar estos antes de ustedes acostarse. Sí. Como les digo, para las cicatrices, esto es algo que yo haría, like, immediately. Ok. Ahí ya va quedando. Como les digo, la medida es un cuarto de una taza. No, es un cuarto de una taza. Como ustedes vieron, yo le agregué media taza. Créanlo o no, le agregué yo media taza para que me asegurara yo que fuera a disolver un poquitico más. Tendría usted que básicamente jugar con ello, ¿no? Para ustedes irse a la fija, a la fija, use un cuarto de una taza y ustedes le agregan, como les enseñé, una copita llena y por ahí, por ahí este, tres cuartos o cuatro quintos de la, de la, de la segunda copita. O sea, que no la vayan a llenar demasiado. Sí, ahí vieron. Ahorita les mostré. Sí, algo así, mire, vean, que no vaya a ser, porque si le agregan más, ya empieza a no disolverse. A este, le apuesto que le podemos agregar hasta un poquitico más, como usamos media taza, Brian. We can just add a little bit more. Un poquitico más. Y usted juega con ello, ¿no? Obviamente, apenas ya no, ya no, usted ya nota que no está disolviendo, pues usted le agrega más gel. No hay ningún problema. Aquí la meta es tratar de tener lo más de azufre posible en la mezcla, para que cuando usted se lo vaya a poner en la cara, no vaya a sentir, no lo vaya a sentir como tan arenoso, como si usted, como si usted se hubiese estado exfoliando. Igual lo hago yo cuando lo meto con el wet chaser. Con el wet chaser, sí, cuando, Brian lo utiliza bastante y eso lo aplica atrás en el cuello, en el cabello, eso lo aplica bastante el carretico y lo está utilizando. Yo solo lo utilizo cuando sudo mucho, como cuando, por ejemplo, nos vamos para Runyon y regresamos. Suele pasar que cuando yo sudo mucho se me bruta un poquitico la cara, entonces eso me ayuda a cerrar un poco los poros. Se vea, a mí, la cara mía la he mantenido muy bien, después obviamente se dice que desde que hice todos los cambios y todo, ¿no? Ok, ya se disolvió, ¿no? Ya, este ya está bien. Ok, man, úntese que la gente quiere ver como, como, como funciona la vina. Entonces, bueno, espere, ah, pues yo puedo llegar y utilizarlo así. Man, I wish I had my other jar, my glass jar. Si usted llega y se lo aplica, así, vea. Nada más. Yeah, it's easy, man, this is... Ok, y después de que tengan esto ya hecho, ¿dónde lo guardan? Oh. ¿Hay que meterlo en la nevera o qué? No, 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 lo dejas en el baño, man. En el baño. Keep it in your bathroom, mira, you should apply it on your face, and that's it. That's it, mira, esto es para la cara, esto sirve para las, para las cicatrices, las cicatrices después de que le queda uno acné. Cuando ustedes tienen dolor de rodillas o en algún lugar o en el codo. O en las manos. O en el hombro o aquellos que mantienen con problemas, por ejemplo, del carpal tunnel. Ustedes simplemente llegan, hacen así y se soban aquí alrededor, por esta región acá. La idea es tratar que el azufre penetre y eso empieza a remover las calcificaciones también. Y dolor en los pies, ¿cómo se unta? Pero ¿cómo se unta? Ah, es que usted quiere que unta los pies, este sí es por molestar. Ya me lo hizo untar en la cara a mí, en las manos también. Entonces, uno llega y dice, soba, perfecto. Ahora, cuando ustedes de pronto tienen, digamos, como una infección. No tanto una infección, como una alergia. O te picó un mosquito o algo así. Ya cuando les explique lo del aceite de orégano, ustedes pueden meter, digamos, pueden llegar, por ejemplo, pueden hacer esto. Ahora, mira, lo que bote que en tu, pueden llegar y hacer así, ¿no? Ajá. Pueden llegar a hacer así y llegan, ¿me puedes ayudar ahorita aquí? Ahí. Ok. Entonces, llegan ellos y hacen esto, mire. Solo una gotica nada más. Ok, ya, nomás, tomás, nomás. Entonces, usted simplemente lo revuelve. Y esto también sirve, brine, para personas con artritis, con bursitis, que penetre bien el orégano. Que ahí es donde tiende uno a tener mucha inflamación. Hay veces uno tiende a tener como ciertos tipos de microbios causando dolor y eso. Muchos de los problemas hoy en día, parásitos, hongos, parásitos, hongos y los virus también, pero eso para eso uno lo tomaría internamente. Y usted se soba. Y hágale, y hágale. Y usted va sintiendo que eso como que se calienta, usted antes le soba más y más y más. Y ahí poco a poco se van yendo los dolores. Bueno, pero tengo una pregunta. No te quería cortar, pero se dice que los problemas vienen desde adentro, ¿cierto? Correcto. Pero lo puedes aplicar afuera también. Sí, es bueno. O sea, hay que atacar por los dos lados. Sí, externamente e internamente. Y por eso hay muchas personas que utilizan cremas y esto. Solo que yo les quería compartir esto porque hace poquitico, pues uno contestando las preguntas de My Vida Origins y todo. Hay personas que han resultado que, oh, venden cremas de azufre y todo esto. Y es básicamente, sí, usan el Aldo Vera, Brian, usan esto. Sí. Pero usan otros químicos para que dure antes más tiempo. Ah. Y se lo venden, se lo venden una cosita así chiquitica, como 15 dólares. Ah, no, man. Cuando si ustedes... Esto valía 5 dólares. Esto vale 5 dólares. Y esto te puede durar un montón de tiempo. Entonces, se ahorran ustedes dinero. Si ustedes consiguieron una mejor marca, pues utilícenla. Esto es lo que esta es la que yo he utilizado y es la que muchos de ustedes han comprado cuando ustedes han hecho... Es el más fácil para encontrar porque lo tienen todos los Whole Foods. Todos los Whole Foods, ¿no? Y muchos supermercados también. Hay veces hasta las farmacias también, ¿no? Ah, sí, a mí no saben. Me voy a preguntar a ustedes que a dónde se consigue eso aquí en Estados Unidos. No sé, en Colombia o en México ustedes tendrán otras cosas que venden allá. Pero bueno, eso sería todo para el día de hoy. Amigos, muchísimas gracias por acompañarme. Si no quedó algo claro, no más seguro más adelante haga otro video con esta receta, pues de alguna u otra forma para enseñárselos. Pero queda lo más de bien. Eso también se puede aplicar en el cabello. Úntese, men. Muéstrales. En el cabello. No, mentira. Es por molestarme, men. Pero espere, venga. Pues les enseñamos también. No hay ningún problema, men. Ustedes pueden usar tinturas de romero. De romero también. Eso le ayuda con el crecimiento del cabello. Simplemente. O sea, que uno le mete romero ahí, tinturas de romero ahí y se lo unta. Use usted. Just got a take, padre. Oh, wow. Las personas que empiezan aquí a caerse el cabello aquí en las entradas, pues ustedes eso va también. Ya saben ustedes que eso les ayuda con el crecimiento del cabello, ¿sí o no? Entonces, ¿por qué no aplicarse también externamente? Ya, pues. Se me está cayendo el cabello, ¿verdad? ¿Y tú qué dices, Ray? Yo no sé. No, men. Antes, me voy a ir a hacer, me voy a ir a cortar el pelo ahorita, que estoy muy peludo. Vea cómo estoy. Entonces lo corto. Si a usted le dan mil likes a este video, le corto el pelo a Ronald. ¿Sí? Ok. Ahora sí. Me despido, amigos. Los quiero mucho. El website. Ah, no se les olvide de visitar nuestra página web para el asufo orgánico. www.myvidaorigins.com Esta fue otra manera para que ustedes lo apliquen y ya, se entretengan un rato. Y sí, para los dolores, háganlo. Si sus hijos tienen eczema, úntense. Lo quieren potenciar más, póngale una gotica de aceite de orégano. Aplíquese también. También, personas con rheumatoid arthritis, de pronto con problemas de Lyme disease, personas con fibromialgia o simplemente cuando le empiezan esos dolores en las coyoturas, las articulaciones, los tejidos, los tendones. Entonces, aplíquese, sóbese y sóbese y hazlo constantemente. Está bien que ustedes lo están consumiendo internamente y han mejorado, pero también ayuden aplicándoselo por afuera que el cuerpo, ustedes saben que, por eso es que hay que poner uno mucho cuidado en que uno se pone externamente porque el cuerpo, mire, lo asimila absolutamente todo. Eso ayuda como protector de sol, como antes de ir a la playa y eso, ¿no? Nunca lo he utilizado para eso, nunca lo he utilizado para eso, yo he utilizado esto, esto yo lo mantenía en la casa, cuando no se conseguía la, cuando no llevábamos la hoja para la playa, yo me llevaba un tarrito de esto y eso era lo que yo me untaba, pero les cuento, recibo muchos mensajes que si yo me aplico cosas para el sol, yo no me aplico nada para el sol, Brian, ¿qué me aplico yo para salir al sol? Nada. No pongo nada, es más, hay veces yo me asoleo hasta una hora. Bueno, yo tampoco me he hecho nada, pero la última vez que salí me quemé, me quedé mucho tiempo allá en el sol. Sí, entonces usen también lógica, amigos, ustedes van a salir, usted siente más o menos cuando su piel ya llegó como a ese límite, entonces busque sombra o ponga. Y yo salí una hora muy alta, el sol estaba fuerte a esa hora que salí. Sí, mi hermano salió y llegó aquí puro tomate, le digo yo, ah, se quemó. Ok, ok, chao pues. Listo. Bye.